La nueva tarjeta de transporte público es una tarjeta sin contacto que va a servir de soporte a todos los títulos de transporte del sistema tarifario de la Comunidad de Madrid. Inicialmente esta tarjeta se empieza a implantar para los abonados de joven de la zona A, pero luego progresivamente lo iremos ampliando hasta que todos los usuarios del transporte público tengan esta tarjeta de transporte público y la puedan utilizar para sus desplazamientos. Hay un periodo para que los actuales usuarios, los que ya poseen el abono transportes, puedan renovar su carnet actual. Por esta nueva tarjeta hay un periodo durante el cual esta renovación se hace gratuitamente. Este periodo es desde el 3 de mayo en que hemos empezado hasta el 31 de julio. Es mucho más fácil y barato de mantener. Nos vamos a ahorrar costes de mantenimiento de los torniquetes, de los lectores, etc. El labor de transportes cambia de funcionamiento, pasa a ser de 30 días a partir de la primera utilización. No va a ser necesario cambiar de tarjeta cada vez que se modifiquen las circunstancias personales del usuario. El sistema está gestionado de una manera muy segura. Entonces eso significa que si perdemos la tarjeta o nos sustraen la tarjeta, el usuario lo comunica al consorcio y va a poder recuperar el contenido que tenía en la misma. Hay que rellenar una hoja de solicitud. Se puede descargar a través de Internet, se puede recoger en una de las oficinas de gestión que tenemos a disposición de los usuarios y se puede retirar en un estanco.